Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Magua a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo quitar esta molesta notificación que muchas veces tenemos en nuestro dispositivo móvil que es la de que tienes un mensaje de voz o literalmente un buzón de voz disponible entre las notificaciones de tu dispositivo y que es muy difícil de eliminar o de quitar. Que si tú la desplazas para un lado y para el otro no se puede borrar con una notificación normal que siempre está allí presente y que es bastante molesta. Esto se puede solucionar de una manera muy fácil y sencilla, no necesitas ningún tipo de aplicación adicional ni pasos adicionales, simplemente desde la configuración de tu propio dispositivo móvil lo vas a poder lograr. En este caso, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Deben buscar su aplicación de llamada en sea cual sea su dispositivo de Android y dejarla seleccionada de esta manera. Cuando ustedes hagan ahí, se les va a abrir normalmente pues algunas configuraciones dependiendo de qué dispositivo de Android tengas. En este caso a mí se me va a abrir un nuevo contacto y un contacto frecuente y luego te va a aparecer este icono circulito que es información de la aplicación. Allí es a donde tienes que entrar. Entonces una vez al entrar aquí en información de la aplicación te lleva directamente a los ajustes completos de la aplicación de llamadas. Una vez en la aplicación de llamadas, ustedes van a ingresar directamente al almacenamiento y van a borrar la memoria caché y a borrar directamente los datos de usuario. ¿Qué se va a borrar quizás? Dependiendo de tu dispositivo, las llamadas recientes que hayas tenido. Es como la historia del día de llamadas, pero no se te van a borrar ni los mensajes de texto ni los números telefónicos, ni los números de tu contacto, nada por el estilo. Sino que se va a eliminar pues las memorias o el almacenamiento de esta aplicación. Luego de esto, si ustedes se van a dar cuenta y ustedes tienen esta notificación aquí ya en su centro de notificaciones, esa opción de buzón de voz disponible ya no les va a aparecer por ningún lado ya que era obviamente algo que tenía el almacenamiento de esa aplicación en el sistema y por eso era que a ustedes les aparecía en su opción de notificaciones. Entonces ya saben, dejan presionado aquí, info de la app y simplemente eliminan el almacenamiento de la misma y listo chicos. De esa manera sencilla, esa molesta aplicación se les va a eliminar por completo. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chau, chau.